Música Estamos aquí en Barranqueras, ciudad de Chaco, que vinimos con un grupo de jóvenes a misionar, para poder venir a contar quienes somos. Nosotros elegimos misionar para traer la buena noticia, para traer el Evangelio de Jesús. Y el Evangelio de Jesús no es otra cosa que el Evangelio de la vida. Y eso es lo que venimos a contarle a la gente. El objetivo principal es que ellos puedan hacer una experiencia de misión, una experiencia de Dios, en un lugar totalmente nuevo. La mayoría de ellos nunca había salido de Buenos Aires. Entonces recorrimos mil kilómetros para poder venir a encontrarnos también con una comunidad bastante chiquita, esta comunidad de San Roque. Es una de las ocho capillas de la parroquia de aquí de Barranqueras. Y bueno, también fue un reactivar a esta comunidad en cuanto a la misión, salir al barrio, encontrarnos con la gente. Para los chiquitos hicimos kermés, para la familia hicimos bingo, después hicimos una maratón, una Juven Fest. A lo largo de la semana fueron pasando los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, la familia. Y eso para nosotros fue un lindo signo también de comunidad. La idea fue tratar de mostrarles, enseñarles a nuestros chicos lo que era misionar, lo que era ir casa por casa, ir al encuentro con las personas, el poder escuchar, el poder entender, que puedan darse cuenta del golpe de realidad que hay en cada hogar, que puedan abrir los ojos y también, por otro lado, preparar cosas para el mismo barrio donde estábamos misionando. Y era, creo que, básicamente lo que nosotros buscábamos en ellos. Y la verdad nos pudimos sorprender porque aparecieron muchos chicos, pudieron compartir, vinieron las familias junto con ellos. Y también una maratonanza muy hermosa, donde participaron de todo tipo de edades, donde los chicos estuvieron contentos y también donde hubo demasiado trabajo en los chicos como también los coordinadores. Fue algo muy emocionante ver la tarde tan movida, corriendo de acá para allá para poder ordenar, y la ayuda y la unificación de todo el grupo. Queremos contagiar esa energía que nosotros tenemos, meterle onda, ponerle alegría como nosotros hacemos allá, y también me gustaría que haya un grupo de jóvenes. La verdad que resultó, cada día fue mejorando, y la verdad que yo me siento muy contento al haber misionado, logrado que los jóvenes vengan acá y meterle esa onda, porque ya la verdad que es muy feo que anden en las drogas acá los chicos y nosotros queremos llegar para acá, anden en buen camino. Y lo que espero es que haya juventud acá en el Chaco. Eso sería muy fascinante y la verdad que me pone contentos lo que estamos logrando ahora. ¡Aquí es la fecha y carajo! ¡Aquí es la fecha y carajo! ¡Aquí es la fecha y carajo! ¡Aquí es la fecha y carajo!